Que ahora estos picoteros y dueños de pick-up están persiguiendo los exclusivos del parranda Viejo Charles, le cuento que ahora estos picoteros y dueños de pick-up están persiguiendo los exclusivos del parranda Que quede claro, el parrandero se lava las manos y no tiene culpa Si a estos señores les da un patatú por estar dándose mala vida con el parranda Otro para el Coteca Mister Suerte en machete Otro para el Coteca Mister Otro para el Coteca Mister Suerte en machete Suerte en machete suelta el machete, suelta el machete, otro para el colega mister se formó el espeluto con el parrentero se formó el espeluto con el parrentero y el revisto bueno espeluto inteligente por debajo, apretadito, sabrosito con el parrentero con el parrentero espeluto inteligente por debajo, apretadito sabrosito espeluto espeluto inteligente por debajo, apretadito, sabrosito con el parrentero y el revisto no pudo guayadero otro para el colega mister cuesta el machete 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 Fuerte en machete Fuerte en machete Otro para el Coseca Míster A la Santana Guatío Los clubes de Cartagena Felicitan de manera Alberto Vega Por su famoso parrandero Por ser el hijo de la multitud De Cartagena Felicitan de manera muy especial Alberto Vega Los clubes de Cartagena Felicitan de manera muy especial Alberto Vega Por su famoso parrandero Por ser el hijo de la multitud Que si le gusta la juventud A la ataca Fernanda Ataca Fernanda ¡A la ataca Fernanda! ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera!